En celebración del Día Mundial del Agua Centro Agua se organizó una actividad de limpieza, prevención y proceso pedagógico sobre el cuidado del vital líquido. La coordinadora de gestión social y comunicaciones Claudia Patricia Rodríguez, empatiza en el objetivo del evento, tiene diferentes puntos, entre ellos la recolección de residuos sólidos y la limpieza a cielo abierto de los ríos. Para nosotros esta fecha es bien importante obviamente por ser la empresa que presta el servicio de acueducto a los tulueños y pues que buscamos con esta celebración seguir sensibilizando y generando en la comunidad acciones encaminadas a cuidar el agua, a conservarla, a generar acciones de uso y ahorro eficiente de la misma para garantizarle a las futuras generaciones agua. Ya sabemos pues todas las dificultades y el agua ya que está escaseando, que la estamos contaminando, que no estamos generando acciones de cuidado y de protección de la misma. Los árboles frutales fueron donados para que los integrantes del evento los sembraran en muestras de agradecimiento al medio ambiente. Para nosotros es bien importante esta fecha, es así como hoy de manera interinstitucional con el apoyo de mucha gente estamos celebrando esta fecha tan importante, pues haciendo que limpieza a uno de los puntos críticos que nosotros tenemos acá en el municipio de Tuluá sobre nuestro río. Acordémonos que nosotros captamos el agua es del río Tuluá y pues la idea es cuidarlo, obviamente hay que cuidar todas las fuentes hídricas, pero pues esta está próxima a nosotros, es la que nosotros utilizamos para entregarle a los tulueños. Entonces así como en el sector de la Inmaculada, en la margen derecha del río, estaremos haciendo recolección, ya estamos saliendo para allí, para el sitio, estaremos haciendo recolección de los residuos que hay allí a cielo abierto. El evento contó con el acompañamiento de la policía ambiental, el ejército y la asociación de colegios privados que acudieron con los niños en una muestra de compromiso con las fuentes hídricas del municipio. Vamos a estar con retro, con maquinaria, haciendo eso con los jóvenes y las otras entidades, haciendo la limpieza y también generando visitas en los hogares. Vamos a visitar toda la población pues aledaña al río, explicándoles sobre la importancia y manejo adecuado de los residuos sólidos, de que no los depositemos allí, que el río es un ser que está vivo y que lo tenemos que cuidar. Todas las instituciones que hicieron parte de este evento que conmemora el Día Internacional del Agua, esperan que estas actividades se sigan repitiendo con el fin de preservar las fuentes hídricas del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!